Bernie Paz sufrió una caída y ahora tiene que usar una muñequera ortopédica, tanto para interpretar a su personaje Alejandro en Emperatriz como en la vida real. Casualmente tuve una lesión en la mano derecha, coincidentemente, al igual que mi personaje, que también tuve una lesión en la mano derecha. Así que tuve que estar grabando con yeso como 10 días, con una férula de yeso. Después me sacaron el yeso con una venda y con un cabestrillo, y poco a poco he ido recuperando, ahora solamente traigo esto. De alguna manera lo justifica mi personaje porque recibió una bala en el brazo.